Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Quinta semana de enero de 2019 y espero que estéis bien y no os hayáis asustado con el pequeño saltito hacia abajo que ha dado hoy Bitcoin tocando los 3.300 dólares. ¿Os habéis planteado alguna vez que la diversión de tradear en cripto es susceptible de tributar? ¿O sois de los que creéis que si no pasáis a fiat, dólar o euro, pues que entonces no pasa nada y no tenéis que hacer nada? Pues para hablar de todo esto he invitado a Cris Carrascosa a unirse al POT. Ella es profesional de la Fiscalía Española y Criptomonedas. Poned atención porque es un documento que os pondrá el miedo en el cuerpo a más de uno, pero que es necesario para no dar, digamos, bandazos y que Hacienda no nos deje anclados en el océano del criptoespacio. Sin más, vamos con ella. Hola, Cris. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Cris Carrascosa, por fin. Te llevo persiguiendo, ¿eh? Tenía muchas ganas de hablar contigo porque, ostras, te llevo siguiendo tiempo, la fiscalidad en cripto es un tema que obviamente es interesante y que acojona a muchos de los que estamos en esto. Entonces quería hablar contigo un poquito para que nos acabases de poner el miedo en el cuerpo. Pero antes de eso, Cris Carrascosa, profesional de la Fiscalía Española y Criptomonedas. ¿Digo bien? Sí. Vale. Entonces, antes de asaltarte con el millón de preguntas que te haría y seguramente no dará tiempo, yo quería hacerte una pregunta para quien nos esté escuchando, no te conozca o incluso seguro que aprendemos algo todos, es un poco sobre ti, ¿no? ¿Cuál es tu background y por qué empezaste en el mundo cripto? Bueno, pues, a ver, mi contacto con lo que es el mundo cripto vino un poco de rebote. Yo, de especialidad, soy fiscalista, pero como nunca he podido parar muy quieta, pues estuve durante un tiempo llevando las redes sociales de un despacho de abogados en el que trabajaba. Entonces, buscando contenido para el blog de nuevas tecnologías, estaba leyendo por internet y encontré el bitcoin. Esto era año 2012. Entonces, me puse a leer y dije, si te digo la verdad, al principio pensé, bueno, pues esto es como dinero digital, ¿no? Tampoco me produjo mucha inquietud. Pero dije, oye, ¿y esto cómo funciona por debajo? ¿Qué tripas tiene? Y entonces, ahí descubrí blockchain. La verdad que me costó entender cómo funcionaba bastantes semanas. Pero cuando sí que conseguí entender cómo funcionaba blockchain, dije, vale, me parece que esto sí que puede cambiar las cosas bastante. Y entonces, la verdad, dejé el trabajo que tenía y me fui a vivir a Madrid para poder dedicarme más a esto. Porque en el 2012, en España, probablemente había mucha gente haciendo cosas de cripto, pero o no se decía o igual se trataba más en foros en los que yo no estaba. Entonces, para mí había 3 personas haciendo cosas en blockchain y cosas de cripto, estaban en Madrid y me fui para allá. Y nada, y así empecé. ¿No se hacían muchas cosas de cripto en España? ¿Ahora se hacen muchas? Es que es complicado. Yo creo que se podrían hacer más y muchas de las que se hacen están, como dicen los ingleses, como debajo del radar, ¿no? Es verdad que la regulación hasta hace poco y la tributación, desde luego, no ayudan nada. Se podrían hacer más, pero bueno, se están haciendo. No nos vamos a quejar. Vale. Quizá a ver si tenemos tiempo, te preguntaré un poco más de esto. Una pregunta que hago siempre para definir a la persona con la que estoy hablando es, tú estás aquí y cuando digo aquí me refiero a cripto, ¿en qué porcentaje por la inversión y en qué porcentaje por la tecnología? ¿Cómo te defines? Guau, vale, pues, a ver, te diría que estoy 100% por la tecnología, pero la verdad es que yo en su día sí que invertí y desinvertí para comprarme una casa. Entonces, es verdad que vine por la tecnología, pero la inversión, en cierto modo, la especulación también me ha ayudado. No lo voy a negar. Me ha gustado esa cara de lo reconozco, soy culpable. Me ha gustado, la verdad. Y lo voy a tributar, ¿eh? O sea, que tampoco... No, no. Si no lo tributas tú, bueno, eso sí que es pecado. Claro, entonces, te dejo con un 10% de inversión, ¿vale? Un 90% de tecnología, 10% de inversión. ¿Estamos de acuerdo? Hecho. Venga, ok. Entonces, a ver, en el mundo de cripto ya lo sabrás tú y si estás en Twitter muy activa, entonces lo debes saber más que nunca. Ya sabes cómo actuamos los que empezamos en cripto y los que también llevamos algo de tiempo, pues, también actuamos un poco así, ¿no? Que compra, vende, compra, vende, oh, qué bueno es este proyecto, oh, qué pasada, venga, voy a poner un poco, no vaya a ser que me lo pierda. Ostras, pero hoy ha subido, ver, espera que lo vendo. Y yo sé que todo eso es muy bonito, pero si lo haces con una cuenta demo, que seguro que todos los que nos escuchan solo utilizan cuentas demo, pero si no lo haces en cuenta demo, ostras, pues, hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Entonces, conociendo a la hacienda española y a las comunidades autónomas que también ponen su cucharada, te quiero preguntar así en general, básicamente para que nos metas el miedo en el cuerpo y nos des una idea general de cómo funciona. ¿Cómo trata la fiscalidad española el mundo cripto y los tokens? ¿Son activos? ¿Son divisas? ¿Qué narices son para ellos? A ver, me encantaría darte una respuesta, digamos, oficial, pero la verdad es que no lo sabemos nosotros porque tampoco lo saben ellos, ¿vale? A ver, te cuento aquí. Ha habido una especie de confusión que viene desde el año 2014 porque, parece mentira, pero el primer, digamos, órgano jurídico o regulador que trató el tema de qué era Bitcoin a nivel, en este caso, de IVA, ¿vale? Fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, ese tribunal tiene dos sentencias, una del 2014 y otra del 2015. Curiosamente, en cada una de esas sentencias lo califica al Bitcoin de una cosa, ¿vale? Entonces, digamos que la confusión tiene origen ahí. En la primera de las sentencias se viene arriba, se viene arriba en el buen sentido y califica al Bitcoin como un medio de pago. Luego se da cuenta y en la sentencia del 2015 rectifica el criterio y dice que es un medio de cambio. ¿Qué es lo que ha pasado? Que lo que ha pasado es que Hacienda, en las consultas vinculantes que está contestando, parece que está cogiendo de un sitio y de otro. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos consultas vinculantes en las que, por ejemplo, hay una sobre el impuesto de patrimonio. Te llega a reconocer literalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha reconocido a las criptodivisas como medios de pago y, sin embargo, en todas las demás, no hace más que repetirte que son medios de cambio. Hay que añadir, que también es importante, que cuando estuvo el texto de la quinta directiva, que es la directiva de prevención de blanqueo de capitales, estuvo, digamos, sometida a información pública o a modificación del texto, el Banco Central Europeo introdujo una modificación muy sustancial, que es que se dio cuenta de que esa directiva iba a aprobarse sin tener en cuenta a las cripto. Y, entonces, metió, como tú has dicho, ¿no? Metió su trocito y dejó bastante claro que las criptodivisas eran medios de cambio y no medios de pago, ¿vale? Además, como muy literal, ni de broma, son medios de pago. Lo que ha pasado al final… ¿Esto quién? Perdona, Cris, que es que se ha cortado. ¿Esto quién? El Banco Central Europeo. Ok. ¿Vale? Para… lo metió en la quinta directiva y, de hecho, así está puesto, vamos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que de las… yo estaba repasándolas antes, las consultas vinculantes, bueno, porque antes de nada yo quiero dejar claro que cuando los fiscalistas tenemos como dos especialidades, ¿no? Está la especialidad de lo que son los números puros y duros y luego está la especialidad que es la mía, que es la de procedimientos tributarios, que somos los abogados que nos dedicamos básicamente a llevar los pleitos contra Hacienda, ¿vale? Esa es mi especialidad. Por eso yo no estoy muy, muy, muy en el día a día de las consultas vinculantes. Ahora sí, porque me interesan, pero normalmente no estoy. Las estaba repasando esta mañana y de las, no sé, 10 consultas que puede haber sobre criptomonedas, 8 dicen que son medios de cambio y otras 2 dicen que son medios de pago. Con las complicaciones, además, que esto trae, ¿vale? Pues que las consultas son de diferentes impuestos y eso al final va a ser un lío. Te diría que lo… me gustaría decirte que ha quedado muy claro, pero no porque lo hayas explicado mal, sino porque es un follo, esto es una chapuza, ¿no? Sí, a ver, hay que tener en cuenta que ya de por sí el ordenamiento tributario español probablemente sea, yo creo que de todas las especialidades, es la regulación más complicada de aplicar, de entender y de aplicar. Si tú te lees, por ejemplo, la última ley que se haya aprobado, tiene párrafos de 25 líneas sin ningún punto y seguido, ¿vale? Entonces, son difíciles de entender y más difíciles de aplicar. Si a eso le metes que son criptos y al final, pues, es normal que haya funcionarios que no entiendan, no terminen de entender cómo funcionan, pues, tenemos lo que tenemos. Que es que a una cosa que ya era complicada, te has metido algo más complicado. Vale. Entonces, para intentar poner luz, sobre todo porque hay gente que ya estamos navegando y entonces necesitamos un faro que nos guíe. Si lo ponemos un poco simple, ¿te atreverías a decirnos con qué…? Ahora pego un giro, ¿no? O sea, te vengo de qué son las criptos para Hacienda. Ok, pues, me olvido. Si tienen un cacao, ahora me pongo desde mi punto de vista, como si yo fuera inversor cripto, ¿con qué impuestos me tengo que familiarizar si tengo algo de cripto? Vale. Para cerrar la pregunta anterior y dejarlo claro, si yo sí que me atrevo a decirlo, ¿eh? Yo no trataría a día de hoy ni de broma las criptos como medios de pago para declarar los impuestos, ¿vale? O sea, eso sí que lo dejo claro. Yo, de hecho, a mis clientes las trato siempre como medios de cambio. Eso para cerrar. Por lo menos una lucecita que el faro emite es que está bastante claro que a día de hoy no pueden ser tratadas como medios de pago. Dicho esto. Y es una lucecita que mata el romanticismo que se estila en Twitter, ¿eh? O sea, quiero decir, ¿y él? ¿Sí o no? Sí, no, no, totalmente. Lo que pasa es que, a ver, yo lo digo en tu foro y lo digo siempre que alguien me pregunte. Creo que al final, si esto es un medio de cambio o un medio de pago, de verdad, lo siento, creo que lo va a terminar decidiendo un tribunal de justicia, que es lo menos romántico que pueda haber, desde luego, en el mundo cripto y en el mundo en general. Pero bueno, es algo que sabíamos todos que iba a ser, que iba a suceder, ¿no? No nos lo iban a poner muy sencillo. No, 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 y menos cuando hay gente que ha entrado antes y de golpe las autoridades enteran de que esto está funcionando y es como, espera, 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 espera. Vamos a ver cómo metemos mano. Bueno, ok. Entonces, partiendo de que es un medio de cambio, tengo cripto. A ver, ¿de qué impuestos me tengo que preocupar? A ver, yo diría una, sí que te diría una cosa. Creo que para las personas que tienen criptos, salvo que sean, por ejemplo, como es mi perfil inversor, ¿no? Que es comprar, holdear y luego desinvertir. Eso es bastante sencillo de declarar tú mismo, o sea, de montarte tus declaraciones tú mismo ahora. Si eres una persona, como me has comentado tú, que vas metiendo en diferentes proyectos y vas vendiendo cuando suben y luego vas comprando o que inviertes como cantidades muy pequeñas, pero muchísimas veces, entonces es más complicado. Ahora, ¿qué impuesto tienes que tener así como sí o sí tienes que tener un póster en tu casa? Pues el IRPF. O sea, eso está claro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, a ver, el IVA no tiene tanta complicación. Al final, casi todas las operaciones relativas o que tienen que ver con criptos, casi todas están exentas de IVA o incluso no sujetas. Pero el IRPF sí que es complicado. ¿Por qué? Pues al final, porque yo creo que las ganancias y pérdidas patrimoniales para los que, o sea, para la gente que está en cripto, antes de estar en cripto, probablemente nunca en su vida habían escuchado hablar de las ganancias y las pérdidas patrimoniales en IRPF. De repente, te metes en cripto y no haces más que escucharlo, ¿no? Ganancias y pérdidas, ganancias y pérdidas. Y si te fijas o si lo intentas declarar luego tú en el IRPF, tampoco es tan sencillo. O sea, no es muy intuitivo. Vale, eso por ahí. Pero si luego encima te lees las consultas vinculantes, ya, salvo que seas una persona con algún tipo de conocimiento en fiscalidad, a mí yo creo que se me haría complicadísimo. Vale, entonces, ¿qué te diría? Pues que sí que vendría bastante bien o leerse o escuchar a algunos de mis colegas que hay muy buenos por ahí, algunos conocidos y algunos anónimos, o sea, que no están identificados en redes, tienen perfiles como el tuyo, que son muy buenos y que explican muy, muy, muy bien cómo declarar criptos en IRPF. Vale, yo te diría que las ganancias y las pérdidas patrimoniales son como el top. Ahora, también hay que tener en cuenta que hay un impuesto que parece que no existe, pero que sí que existe. Bastante feo para mí, pero bueno, que ahí está, que es el impuesto de patrimonio. Claro, lo fácil, este año, ¿no? Porque estamos de capa caída con los precios y no creo que mucha gente vaya a caer en eso. Pero el año pasado, por ejemplo, el año pasado me refiero en el 2017, ¿vale? Que aún estoy en el 2018. Porque en Navidades del 2017, acuérdate que subieron los precios que se pusieron por las nubes. All time high. Exacto. ¿Y qué pasó? Pues que nos encontramos, yo me acuerdo en el despacho que yo me encontré que a 31 de diciembre los clientes que teníamos aquí en el despacho, el 95% tenían unos saldos, o sea, unos patrimonios netos que decías, pero esto no puede ser. Yo me acuerdo un cliente que me decía, Cris, no puede ser, tengo 4 millones de euros, que luego no son 4 millones de euros porque realmente no lo son, ¿no? Pero en aquel día lo eran. Entonces, claro, ya caía en impuesto de patrimonio. Y dices, vale, pues nada, pues también hay que declarar el impuesto de patrimonio. Entonces, son cosas que igual, no tienes que saber exactamente cómo declararlas porque siempre puede haber alguien que te ayude, pero tienes que saber que existen y los límites, que cada año los suben, los bajan. Igual tú estás pensando, bueno, pues en la comunidad valenciana, no sé, el límite exento creo que estaban en 600.000 euros, por debajo de 600.000 euros no tienes que declarar el impuesto de patrimonio, por encima sí. Pero si el año que viene te lo bajan y tú te has quedado en los 600.000, igual caes dentro del impuesto pero no lo presentas y ya sabemos cómo se las gasta Hacienda con las sanciones. Entonces, es más la preocupación de estar al día que la complicación porque la complicación, ya te digo, luego hay compañeros, colegas míos que son buenísimos y que, bueno, al final estamos aquí todos para ayudar. Claro. Ahora has comentado, has puesto otro faro con lucecita para la esperanza, para muchos que nos están escuchando, que hay mínimos, ¿no? O sea, y si estás por debajo de ese mínimo, tú no tienes ni que comentarlo en el de patrimonio. Exacto, exacto. Vale, y eso estamos hablando si estás holdeando, ¿no? No. Eso lo que tienes que hacer es cuando llega el 31 de diciembre, haces como una foto de todo lo que tienes y a los precios de ese día. Entonces, tú lo que haces es, haces una foto y sumas a cuánto asciende tu patrimonio neto. Bueno, la propia, el impuesto de patrimonio es autonómico, pues tú te vas a la regulación autonómica y entonces te pone qué son las cosas que tienes que meter, ¿no? Un impuesto de patrimonio. Pues tú sumas todo eso y probablemente estamos hablando de gente que solamente tenga cripto o como mucho cripto y acciones, ¿no? Lo sumas y si sumas más, en Valencia, por ejemplo, más de 600.000 euros, pues entonces ya lo declaras. O sea, aquí ya no depende aquello que luego saldrá de, es que yo no he vendido, es que sigo holdeando. No, no, en el impuesto de patrimonio me da igual si holdeas o no. Tú me haces un calculito, me haces una foto finish, te comes las uvas y le haces la foto finish y antes de las uvas, ¿eh? Porque si no ya nos pasamos al uno y entonces ahí calculas. ¿Es así? Sí, de hecho es que por lo normal, la hacienda le da bastante igual si holdeas o no. O sea, en el impuesto de patrimonio, por supuesto, da exactamente igual y en el 720 también. Vienes en el extranjero. No puedes holdear en el IRPF, pero eso de, no, yo es que no he vendido. No, no, no. Tú, a ver, todos hemos usado exchanges y todos hemos visto que a 31 de diciembre tú te puedes meter y en tus wallets tú al final ves el importe al que asciende lo que tienes, ¿no? Te pone pues 0,5 bitcoins o 50 bitcoins y tú sabes eso lo que representan euros. Es muy sencillo. Si asciende a más del límite que te toque por tu comunidad autónoma, pues ya sabes que toca. Ok. Presenta el patrimonio. IRPF, sí, que estamos hablando de si has vendido o tampoco. No, es que esto, esta mañana estaba haciendo una incursión en foros y estaba leyendo un montón de gente que decía, no, es que yo, como decían, he comprado, o sea, he comprado y luego he hecho intracriptos, ¿no? He cambiado por tokens de la ICO y tal y cual. Dice, pero como no he, he diseñado, como no he desinvertido a euros, no tengo que tributar nada. No. A ver, aquí hay una consulta vinculante que para mí, de todas las que hay, para mí, de verdad es la peor. Que lo que es la cripta de la famosa permuta, ¿no? La de que te dice que como las criptos son medios de cambio, pues te dice que las, digamos, las operaciones en las que cambias un tipo de criptomoneda por otra son permutas. Entonces, ¿qué te hace eso? Te obliga a tributar por cada una de las permutas que tú hagas. Claro. Si eres un perfil como el mío, que sí que he holdeado, al final probablemente en mi caso yo solo tenga que tributar el día que lo saqué a euros. ¿Por qué? Porque no lo he movido. O sea, yo compré bitcoins y con eso me quedé. Y el día que lo saqué tuve una plusvalía que es lo que meteré en las ganancias y las pérdidas patrimoniales el año que viene. Pero si eres un trader, y hay muchos en este país, resulta que tienes, como he tenido yo en el despacho, gente con 5.000 o con 10.000 permutas. En un año. De cada permuta tienes que calcular, digamos, la ganancia, la pérdida patrimonial que has tenido. O sea, tienes que sacar los valores de cada una de esas operaciones. Sí. Eso, te lo digo yo que te lo juro que lo he hecho, eso es humanamente imposible. O sea, llega un momento en el que tú tienes tu Excel, porque además, si eres un trader, no solamente es que tú entras, digamos que entras por Tether, por ejemplo, ¿no? Y de Tether te vas, imagínate, pues te vas a Litecoin, te vas a Ether, te vas a Bitcoin, te vas a Green, por ejemplo, yo qué sé. Y tienes 4, ¿vale? O de esas te dedicas a invertir en ICOs, como hacen muchos traders. Y es que además estás invirtiendo cantidades relativamente pequeñas en millones de proyectos, ¿no? Vale, cuando tú tienes tu tabla de Excel, el problema es que como no son cantidades redondas, no es un Bitcoin, no es un Bitcoin y medio, son 0,5489 infinitos, al final no te cuadran los números. Es imposible. O sea, resulta que lo que en principio era un Bitcoin, al final termina siendo 0,987 y siempre hay decimales que se te quedan colgando. Claro. De eso los números no salen. O sea, es casi imposible. Vale. Me meto en el melón que acabas de abrir ahora, que es el de, no, pero si yo no he pasado dólares, no tengo que tributar. Claro, no. Es lo que bien decías ahora, es cada cambio, ¿no? Se tiene que tributar. Pero para hacer el resumen, digamos, de IRPF, tú has comentado, ¿no? Yo el día que vendí Bitcoin, pues ya ahí se declara. O sea, si yo compro el 31 de diciembre Bitcoin, un Bitcoin, y yo no lo, bueno, da igual que fuera el 31, ¿no? Es por IRPF. Si yo no lo vendo, yo no tengo que declarar nada. De IRPF estamos hablando ahora, ¿eh? No, pero sí. ¿Hasta qué? Claro, hasta que tienes, a ver, digamos que la frase, vamos a ser un poco técnicos, solo un minuto. El tecnicismo es que se produzca una alteración patrimonial. La alteración patrimonial se produce o bien cuando tú cambias ese Bitcoin por otra cripto o bien cuando tú lo cambias a euros. Si tú no te mueves y, como digo yo, te sientas encima y te sientas a esperar, la plusvalía está latente, pero no tienes ninguna alteración en tu patrimonio. O sea, tú no puedes estar, lo que no tendría ninguna lógica si lo pensamos, es que tú estuvieses tributando por plusvalías latentes que se producen todos los días conforme el precio sube y baja. Ok. Claro, y clarificado. Ah, pero sí que en el de patrimonio, si está latente, ese sí, ¿eh? O sea, en el IRPF, ¿no? Patrimonio, sí. Graba cosas diferentes. O sea, el impuesto de la renta de las personas físicas, las ganancias y las pérdidas patrimoniales, lo que graban son las alteraciones de patrimonio. Y el impuesto de patrimonio, lo que graba básicamente es lo que tienes. Lo que tienes. Sí, sí. Era para que quedara claro el tema de la latencia o no latencia de lo que tienes. Ok. Entonces, ¿te puedo hacer unos supuestos y tú me dices eso cómo queda para la... ¿vale? Entonces, a ver. Ahora te he hecho uno que ya me has explicado, que es el de que no vendo, el que holdeo, y ahora ya, este ya ha quedado claro. Ahora te pongo otro, que es, yo cada mes del año voy a comprar 500 euros, ¿no? O sea, perdón, mira, compro en enero 500 euros en Bitcoin. Y los... No, perdón, ¿cómo lo tengo esto? No, yo hago 12 transacciones, ¿vale? Y alternativamente, cada mes, un mes gano 500 euros, pero al mes siguiente declaro pérdidas por 500 euros. Al siguiente mes declaro ganancias de 500 euros y luego pérdidas. Al final del año, yo, si pienso cuánto he ganado este año, es cero. Porque un mes gané 500, al otro perdí 500. La pregunta es, ¿me quedo a cero? No. A ver, como todo en nuestro sistema tributario tiene truco. Te cuento. Aquí estamos suponiendo que tú compras en enero, ¿vale? Imagínate que compras un Bitcoin. Lo que estamos suponiendo es que el valor o el precio del Bitcoin lo que hace es sube 500, baja 500, sube 500, baja 500, sube 500, así duran todo el año, ¿vale? Lo que tú dices, la lógica humana te lleva a decir, si 6 meses he ganado y 6 meses he perdido, me tengo que quedar a cero. Claro, de 100 no me puede pedir nada. No, no, claro. Ahora, la historia aquí está. Tú las ganancias que has tenido son los 500 por 6 meses, ¿no? Que como soy malísima con las matemáticas, no sé cuánto es, pero eso serán 6 por 5 es 3.000 euros, ¿vale? Y 3.000 euros en pérdidas, ¿vale? El tema es que las ganancias y pérdidas patrimoniales, en este caso, en temas de criptos, hay una de las consultas vinculantes que te dice que tributan en la base imponible del ahorro, ¿vale? Esto significa que te tienes que ir a unos artículos de la ley del IRPF que te especifican cómo puedes, en qué medida tú te puedes ir compensando pérdidas con ganancias, ¿vale? En esa base imponible, porque el IRPF tiene la base imponible general y la base imponible del ahorro, ¿vale? La base imponible del ahorro resulta que tú tienes limitación a la hora de compensarte pérdidas, lo que significa que, uno, ya dando por hecho que el artículo empieza con que la base imponible será siempre el resultado positivo, o sea, que ya te está dando por hecho que vas a pagar, que nunca va a ser negativo, que ya nos delatamos, ¿vale? Entonces, las limitaciones que tienes es a la hora de compensarte las pérdidas. ¿Por qué? Porque te las puedes compensar, pero con un límite del 25% y un plazo de 4 años. Luego, tú ese año que has tenido esas pérdidas, no te vas a poder compensar los 3.000 euros. ¿El 25% de ese año ya podría? Claro, exacto. Con lo cual, lo que te hace la ley es decirte, ¿vale? Si tú has ganado, por ejemplo, 3.000 y damos por hecho que solo has tenido, o sea, que no has tenido otro tipo de rendimientos, ¿vale? Porque el artículo es un poco más complicado, pero lo vamos a hacer muy simple. Imagínate que tú solo has ganado 3.000, ¿vale? Tú no puedes compensarte los otros 3.000 de pérdidas de golpe. Lo que tienes que hacer es compensarte el 25% de los 3.000. Y el resto te lo puedes ir compensando en los siguientes 4 años. Con este ejemplo, más o menos, los números te podrían salir, pero ahora te pongo otro yo. Te lo hago al revés. ¿Qué pasa si yo en un mal año de, como puede ser este, de criptos, tengo unas pérdidas que son infinitamente superiores a las ganancias? Lo que te va a pasar es que probablemente va a haber una cantidad de pérdidas que vas a perder. Vas a perder de verdad, que nunca te vas a poder compensar. Vale, porque has pasado un máximo. Eso es. O sea, Hacienda te está diciendo, si has perdido tanto, eres un loser, chaval. Básicamente, no te lo dice así, pero como está hecha, cuando tú aplicas esta limitación a la realidad, te das cuenta de que hay ocasiones en las que te puedes suponer que si tú has tenido muchísimas pérdidas, no te puedas compensar el 100% en esos 4 años, que lo pierdas, digamos. Por eso hay muchos colegas míos fiscalistas que esto lo manejan muy bien. Y ya te digo que yo, es posible que cometa algún error a la hora de aplicar las reglas, porque mi especialidad no es la fiscalidad pura, sino lo que son más los pleitos. Lo mío es ganarle a los tribunales. Pero por eso hay colegas míos que sí que sé que están bastante en contra de esta forma de hacer tributar a las criptos por el tema de las compensaciones. Porque al final, si hay un mal año, como ha sido este año, va a haber mucha gente que la compensación va a perder. O sea, le sale peor que cualquier otra cosa. Ok. Vale. Te voy a hacer la pregunta que me huelo la respuesta, pero me gustaría que fuera de otra manera. A ver, hago intradía, hago muchos trades, ¿no? Yo no soy, ¿eh? Yo hago todo cuenta demo. Y entonces, pongamos el ejemplo que en enero puse 1.000 euros y ahora 31 de diciembre, por poner un número redondo de un año, tengo 10.000 y he hecho, tú decías 5.000 trades, bueno, pues sí, o 10.000, da igual. No, no podría, no hay una tarifa plana. Claro, es que yo a lo mejor estaría dispuesto a pagar el 50% de los 9.000 euros que he ganado. O sea, no hay una manera de decir, mira, yo he tenido un incremento patrimonial de 9.000 euros, cojan lo que quieran, pero por favor, no me hagan pasar por el tubo de tenerles que declarar las 10.000 operaciones. Pues como ya te he esperado la respuesta, no, no. O sea, mejor se lo doy todo directamente, ¿no? Ya. Yo es que creo que, yo también quiero tener esperanzas en que la consulta vinculante de las permutas, al final, algún valiente que lleve esto a pleito, acabarán asumiendo como razonable otro criterio, que es el que tú dices, el de poder hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Porque al final, yo he tenido clientes traders que me han dicho, Cris, yo les he hecho como los 3 supuestos, ¿no? El tributar conforme a la consulta vinculante, tal cual, tal cual, tal cual. El tributar como yo personalmente pensaba que se podía tributar. Y un tercero de tributar en plan el dinero que entró en el banco y el que salió, ¿no? Que es chapucero, pero bueno, por ver los números. Tengo clientes que me han dicho, lo que más salga, declara lo que más salga. Aunque le regale dinero a Hacienda. Por ejemplo, si en el primer caso me sale 5.000 euros a pagar, en el segundo 2.000 y en el tercero 15.000, vamos a pagar 15.000. Porque así, si Hacienda viene algún día, hay una alta probabilidad de que cuando Hacienda me saque los números, si Hacienda se da cuenta de que o me dice que lo que yo tenía que declarar eran 14.000 o eran 15.500, pues por lo menos solo me he quedado corto por 500 euros. Entonces, eso está provocando que la gente te esté diciendo, quiero tributar más de lo que creo que me toca para intentar frenar a la administración tributaria. Que es que es, no sé, para mí me parece asombroso, aunque les entiendo perfectamente. Pero sería mucho más sencillo si antes de lanzar, también es verdad, sin quitarle el valor que tienen las consultas vinculantes, también es verdad que es un criterio de Hacienda que vincula a la propia administración. O sea, las consultas vinculantes no son, digamos, criterios que el contribuyente tiene que seguir sí o sí. Y sí que es verdad que si tú sigues un criterio establecido en una consulta vinculante, te alejas mucho de la posibilidad de que te sancionen. Pero si tú mantienes un criterio diferente y lo puedes razonar, aunque te sancionen, normalmente las sanciones de Hacienda no suelen, si las recurres no suelen acabar en nada. Pero es una consulta que está ahí, que yo creo que el año pasado ya a muchísimos, a muchísimos, nos provocó unos dolores de cabeza impresionantes. Y que para la gente que, como el ejemplo que me ponías, que hacen intradía, esto o aplican un criterio tipo como para el trading de divisas, que es lo que más lógica tendría, sin duda, o cambian la forma de tributar. Esto no va a tener sentido. Y gente que ha dejado de hacer trading. Yo el otro día me decía una persona por redes, Cris, yo es que desde la consulta vinculante esa de Hacienda he dejado de hacer trading. Lógico. Escuchaste que el, iba a decir bulo, sé que no fue bulo, pero creo que se quedó en nada, que en Francia querían proponer como una tarifa plana a cripto. No sé si llegaste a leer sobre esto. Esto fue como un poco una esperanza, ¿no? De que algún día alguien diga, oye, la cripto es una cosa que ha estado ahí en paralelo, que no nos hemos dado cuenta hasta muy tarde, vamos a regularlo, vamos a poner una cosa sencilla. ¿Esto lo ves tú posible en España? De hecho es que en España pasó algo que yo lo he contado muchas veces, a mí me pilló entonces trabajando en un despacho haciendo fiscal del duro. En el año 2000, creo que era 2011-2012, ¿te acuerdas? Había mucha gente que en la época de bulanza se había llevado el dinero fuera de España, se lo había, pues por no tributarlo, ¿no? Lo tenía normalmente en Suiza, pero también estaba Liechtenstein o lo tenía en Holanda, etc. Llegó un momento en el que el ministro de Hacienda dijo, señores, hay un montón de pasta que está fuera de este país, que probablemente si lo pusiéramos fácil para repatriarla, pues la gente se traería el dinero a España, que es donde debería de estar, ¿no? Y se lo podría gastar aquí, que es la famosa... Amnistía fiscal. Claro. ¿Qué es lo que me temo que puede llegar a pasar aquí? Y me lo temo mucho porque si ya pasó una vez, ¿por qué no va a pasar otra? Que en un futuro un ministro de Hacienda que se dé cuenta, y ojo que, bueno, es público, él lo cuenta y ahí está. Hay un secretario general de un partido político al que le molan mucho las cripto y le molan mucho el blockchain, o sea, que está muy puesto en estos temas, que no me extrañaría que de un futuro cercano... Si es público, dilo, dilo. No, no me voy a mojar, que yo soy de las que se mojan mucho, pero te diré que es un secretario general de un partido político... De color... De color... Te diré que es de derecha. Que si mezclas este color y este, sale ese color. De derecha. Y está muy puesto y... Y yo creo que en un futuro cercano es posible que se den cuenta de que es que es esto. O sea, si tú pusieras una tarifa... Yo no te digo una tarifa plana tampoco porque fue lo que pasó en la amnistía fiscal y tampoco llegó a ser muy justo, pero... Si tú pusieras una forma de tributar mucho más sencilla, mucho más sencilla... Ya te digo, asimílalo, aplica el criterio Forex o asimílalo al trading de divisas, que la gente lo tiene trilladísimo. Yo, ya hay mucha gente que me ha dicho, yo lo tributaría en España, no tengo ningún problema, a mí no me importaría. Al final, he ganado dinero de mover criptoactivos que tampoco me ha costado mucho. Estoy sentado en la silla en mi casa, ¿sabes? Pero... No sé, yo creo que hasta que eso no pase... Y sí que veo probable... Veo muy probable una amnistía. Si se dan cuenta de que se ha movido mucha pasta, ¿eh? Si no, no. Vale. Para todos los que nos escuchen que tienen cuentas demo, que lo sigan manteniendo en demo. Vamos a esperar. Que habrá lecciones en algún momento. Entonces... Soy minero y recibo cada día 0,03 Litecoin. Y voy acumulando. Y así yo le voy mirando y voy viendo. Eso se cuenta como... La ganancia al final es de 0 a lo que tenga, porque obviamente yo no he invertido nada, o tengo que contar el valor cada día de esa moneda a la hora a la que yo reciba los 0,03. ¿Cómo se analiza esto? Es que sabes lo bueno que cuando eres minero no vas por ganancias y pérdidas patrimoniales. Hay una consulta que la estaba intentando... Las tenía aquí localizadas, pero hay una consulta que trata... No en Litecoin, pero sí en Bitcoin. Que te establece exactamente cómo funciona la minería a nivel fiscal. Y no va por pérdidas y ganancias patrimoniales, sino que va en actividades económicas. ¿Por qué? Una empresa. Claro, porque al final tú te estás dedicando... Está claro que no profesional. La mayoría no son profesionales, pero sí que estás, digamos, destinando recursos a cambio de tener un beneficio. Vale. Con lo cual, tío, pon... Es que la estoy buscando a la vez que hablo contigo, porque... Pero vamos, que la consulta en sí incluso te dice que tienes que darte de alta. En el impuesto a actividades económicas. Que es otra cosa que dices... Pero vamos a ver, ¿qué sentido tiene con la cantidad que yo estoy recibiendo en concepto de minería? Que esto ya no es el 2011, que no es el 2010, que estamos en el 2019. Que la minería, salvo algún erudito que haya por ahí, tampoco es que le esté dando mucho dinero ahora mismo. Pues te tienes que dar de alta en actividades económicas. Y lo tienes que declarar en IRPF en el apartado de rendimientos de actividades económicas. Ok, chicos. A pagar las máquinas de minería ya vendrán tiempos mejores. Vale. ¿Cuándo he de informar a Hacienda de que tengo cripto? Vale. Lo digo más que nada porque antes te has mencionado un caso que es el de la amnistía fiscal y el tiempo pone las cosas en su sitio y lo que en un inicio parecía, o seguramente la idea fue esa, de vamos a traer el capital porque necesitamos dinero y vamos a facilitárselo, con el tiempo parece que fue un... Sí, sí, vamos a delatar, vamos a que se autodelaten los evasores fiscales porque luego los vamos a inspeccionar de arriba a abajo y vamos a ir a por ellos. Entonces, da la sensación que Hacienda es un pelín rencorosa y digamos que me gustaría saber eso, ¿hasta qué punto tiene que saber Hacienda que una persona tiene cripto? A ver, lo de la amnistía, si te soy sincera, lo de la amnistía, a mí me pilló además, ya te digo que lo viví muy de cerca. Una de las promesas que se hizo junto con la amnistía fiscal era el asegurarte que no te iban a sancionar o que no te iban a inspeccionar. Efectivamente, en este país es verdad que en función del gobierno que haya pues hay unos objetivos o hay otros y como dices tú, luego resultó que donde dije, digo, digo, Diego y a la gente que pasó por la amnistía fiscal a la gran mayoría se acabaron abriendo inspecciones y a muchos pues les ha salido el pan por unas tortas. Eso es totalmente cierto. ¿Vale? Ahora, ¿que Hacienda sea rencorosa? No. A ver, yo no soy... Yo creo que Hacienda de hace unos años hacia aquí, siendo totalmente objetiva, creo que Hacienda ha pasado de ser un ministerio o digamos un órgano en el que había gestión, inspección y recaudación a un organismo en el que básicamente hay recaudación. ¿Vale? Es lo cierto. O sea, hay que pagar los servicios públicos y a todo... a toda la clase política y el dinero se saca de donde se saca. Entonces, hemos llegado a un punto en el que la recaudación es lo que prima y estamos viendo pues una serie de prácticas que son bastante... bastante poco... No sé cómo... Es que no sé cómo decirlo. Un poquito salvajes. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que te diría yo? Pues, uno, si Hacienda tiene que saber que tienes cripto en el modelo 700... O sea, si tú caes dentro del ámbito objetivo del 720 o del impuesto de patrimonio. Es decir, lo que dice la ley. Si tienes que decir la Hacienda que tienes cripto, chico, díselo y olvídate de problemas porque también hay una cosa muy importante aquí que hay que tener muy en cuenta que son las cuotas que nos sitúan en el delito fiscal y en las cripto es muy fácil porque hablamos de cantidades que un día que es muy volátil y que un día igual tienes 3.000 pero es que igual dentro de 3 meses tienes 30.000. ¿Vale? Entonces, va a ser muy sencillo cruzar esa línea sin darnos apenas cuenta. Entonces, yo te diría que no nos la juguemos, que declaremos lo que tengamos que declarar. Ahora bien, aunque declaremos lo que tenemos que declarar, nadie, absolutamente nadie nos va a evitar la posibilidad de que nos notifiquen un procedimiento de comprobación o nos abran una inspección o cualquier cosa similar. ¿Vale? Entonces, al final, como esto siempre va a ser susto-muerte y la inspección que no han empezado ahora a abrir procedimientos a contribuyentes y a empresas que tocan criptos, más que declarar o no declarar o comunicar o no comunicar, yo casi diría si tú sabes que manejas una cantidad de criptos considerablemente importante, no te va a costar no te va a costar ayudarte de una persona que sepa lo que hace, de un asesor fiscal, si te abren un procedimiento de inspección, de un abogado y protegerte porque al final cuando Hacienda te abre un procedimiento de comprobación o te abre un procedimiento de inspección que es bastante peor, por mucho que queramos, los contribuyentes no jugamos en la misma división, es imposible porque Hacienda tiene una serie de mecanismos o de prerrogativas porque es una administración pública y los contribuyentes la mayoría pues no tienen los conocimientos igual necesarios para hacer frente a ese tipo de fuerza, por decirlo de alguna forma. Entonces yo diría más que no os la juguéis y si manejáis criptos en cantidades considerables tener siempre a mano a un buen asesor fiscal. La planificación normalmente suele ser lo que mejor funciona. No solo con gente que tiene criptos, con gente que tiene un patrimonio importante es mucho mejor planificar que ir luego a un abogado con el marrón en las manos. Ok. Bueno, todo suena marrón en verdad, Cris. Yo creo que los que nos están escuchando ahora deben estar diciendo bueno, lo apago todo. Ok, compré cripto en 2014 por decirlo así. Hice intradía un poco en aquel año, luego lo dejé un año no hice nada, luego me activé, pero bueno, yo no, eso no lo he puesto ni en el, ni en patrimonio, ni en el 720, ni en ningún lado. ¿La he liado parda o aún hay salvación? No, siempre salvación. A ver, la primera salvación que sería la lotería de tu vida sería que estuviese prescrito, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que con las cantidades que te digo y las cuotas de delito fiscal que son 120.000 euros, ya nos vamos a plazos de prescripción mucho más altos, ¿vale? En cualquier caso, si con suerte lo tienes prescrito y aquella gente, por ejemplo, súper pionera que metís en el 2009 casi casi con total seguridad que en cualquiera de los casos lo tendría prescrito, aún así, si no fuese el caso, tendría salvación. Hay un concepto en la regulación tributaria, en las leyes tributarias que es la de regularización espontánea, ¿vale? Que significa que si tú declaras X y pagas por esos X y de repente a los 3 meses te das cuenta de que te has equivocado o que no es que te hayas equivocado sino que lo declaras y de repente ese año pues como ha pasado ahora, ¿no? Se publican una serie de consultas vinculantes y tú dices, ¡buah! He tributado mal, tal, lo tengo que arreglar. Tú puedes presentar complementarias de tus declaraciones arreglando la situación, ¿vale? Si eso se produce sin que Hacienda, digamos, te haya pillado, por decirlo así como de forma vulgar, el recargo que tienes es más pequeño pero si te pilla y cuando te pilla regularizas, entonces es otro, ¿vale? si es verdad que la ley te dice, oye, no pasa nada, te puedes equivocar, es verdad que si me has dejado de pagar durante 4 meses, esto es como las financieras, ¿no? Si tú has dejado de pagar durante 4 meses ya te tengo que poner un recargo pero si me has dejado de pagar durante 4 meses y te pillo al quinto, pues no es lo mismo. Vale. Ok. Seguiremos poniendo la vela a las elecciones y a ese candidato con conocimientos blockchain, vamos a llamarla así. Entonces, ok, entendido, información más o menos, cuánto tengo que informar y no. Te hago un par de preguntas random que sí que son así como casuísticas pero el tema cripto es como sinónimo de pagar impuestos en algún momento u otro. Yo pensé, o sea, se me ocurrió hace un tiempo e incluso lo comenté con un perfil de Twitter de habla inglesa y quería saber tu opinión desde el punto de vista español. Imagínate que yo quiero, no confundirme confío en los bancos pero confío mucho en el sistema cripto, llámame loco y yo tengo, vamos a poner un millón de dólares y lo tengo en dólares porque va a facilitar el ejemplo y lo quiero, no lo quiero en el banco, lo cojo al banco, se lo envío a Coinbase y digamos que en Coinbase, ahora ya se puede, compro lo que vendría a ser una moneda estable de dólar, con lo que yo eso luego me lo puedo enviar a mi wallet, a mi, pues, al Ledger Nano o al Trezor o al que es de turno que tiene un millón de dólares y a mí ya puede quebrar el BBVA, puede quebrar el Estado que a mí nadie me quita ese millón de dólares. En el momento en que digo, bueno, ahora me apetece comprarme una casa y quiero volver a pasar a dólares, como no he tenido aumento de valor en teoría de IRPF no me saldría a pagar nada, ¿no? Entiendo que con lo que nos has contado pues tendría que tener en cuenta el de patrimonio pero si ya tenía un millón de dólares pues ya esto ya tendría que estar puesto en algún momento. No sé, ¿cómo ves tú esta casuística un pelín utópica? No, 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 no me parece utópica para nada, de hecho probablemente haya mucha gente ahí fuera que esté haciendo precisamente esto. Si lo tienes por ejemplo en un en un leyerna lo que tendrías que tener en cuenta es el impuesto de patrimonio efectivamente. Si estás loco y lo dejas digamos en algún exchange ahí durante X es posible que en vez de impuesto de patrimonio tengas que presentar 720 porque igual se considera que está fuera de España. Es un bien en el extranjero pero en cualquier caso tu pregunta que eras como o sea si yo meto un millón en por ejemplo en Tether y luego los vuelvo a sacar realmente no has tenido una alteración patrimonial. Primera pregunta que ganamos al sistema Cris A ver si en realidad yo no lo he pensado pero podría incluso funcionar si se lo metieras a MakerDAO porque todo lo que sucede en MakerDAO sucede en el sistema y ahí yo no sé hasta qué punto si tú lo sacas a dólares si tú pides un préstamo en MakerDAO y pides 100.000 euros por ejemplo 100.000 euros y colateralizas 200.000 letters por ejemplo que ya tenías en tu leyernano porque los compraste en la ICO a 0.10 por ejemplo esos 100.000 dólares que te entran a ti en el banco es que fíjate lo que son las cosas realmente ¿tú podrías declarar eso como un préstamo? Pues no lo sé porque en MakerDAO es que el préstamo es de ti a ti mismo desde ahí se podría producir una situación bastante curiosa en cuanto a impuestos no lo había pensado pero y si no lo llegas a sacar nunca y si por ejemplo te das un préstamo a ti mismo en DAI y no llegas a sacarlo nunca euros tú imagínate todo lo que estaría sucediendo al margen de la administración tributaria y la administración tributaria no tendría ni la más remota idea si te pudieras comprar por ejemplo una no una casa vamos a poner otra cosa un Ferrari o un Lamborghini que le pega más a este ecosistema un Lambo va un Lambo venga y lo pudieras pagar en DAI o lo pudieras pagar en alguna cripto tú previamente lo lateralizas te das el préstamo lo compras y Hacienda no se enteraría de nada de absolutamente nada o sea si llega un momento en el que se pueda digamos hacer transacciones diarias con con criptos maker DAO es un gran problema para el sistema tributario vale creo que si seguimos hablando encontramos la fuente del dinero el árbol del dinero lo acabaremos encontrando en esta conversación o sea porque creo que estamos hemos empezado como muy mal como que todo el mundo era cuenta demo y creo que empiezan a salir la gente de no yo estoy en Mike ok creo que esto va a dar para reflexionar y pensar para las casuísticas de un podcast futuro que me brindes van a ser creo que va a ir van a ser más elaboradas y a ver si la comunidad participa y saldrán preguntas de aquellas de romperse la cabeza ok voy lento a hablar porque estoy como procesando todo todo lo que va entrando y creo que tenemos material para que la gente coja un poco conciencia de que esto no es un juego ni es una broma que los exchange tienen fotos muy bonitas y que parece todo muy gamificado pero al final aquí estamos trabajando con dinero veía hablaba de esto en el anterior podcast sí en el anterior podcast he visto un youtuber en Australia que se ha pasado todas sus vacaciones solo viviendo de Bitcoin y pagándose todo restaurantes todo con Lightning Network y todo esto pero solo con Bitcoin a mí la duda que me plantea es si yo compro algo con cripto porque alguien me acepta esa cripto yo no entiendo en qué momento Hacienda se entera de eso ¿no? porque yo no he vuelto primero mi patrimonio o sea se reduce por lo tanto no voy a tener un aumento de capital un aumento de patrimonio perdón esa persona eso no lo voy a pasar a dólares porque lo acabo de dar a cambio de un servicio que no me ven por lo tanto no hay IRPF declarable y el 720 bueno esto como que no como que no no aplica pero es como que me desprendo de una parte de mi cripto y eso que es una realidad que va a suceder para la que la administración tributaria está ciega o sea no tiene forma de verlo porque en esto te podría yo me he creado para todos aquellos que realmente no tienen cuentas demos yo me he creado una realidad paralela mental me gusta pensar conduzco y me gusta pensar entonces esa realidad es viable quizá no lo voy a decir quizá no lo voy a decir no voy a ser que hay inspectores de Hacienda pero no se puede decir porque se ve tú puedes actuar con LocalBitcoins en el anterior podcast con Héctor Cárdenas de Cripto Noticias que es venezolano y ahora vive en Argentina él me explicaba cómo ha vendido para pagarse las cosas cripto en mano quedando con una persona y tal y son como transacciones incluso que quedan totalmente fuera del sistema obviamente son cantidades pequeñas y entonces con esto con la pregunta que te acababa de hacer antes da la sensación que Hacienda se pone dura en lo que puede pero por poco que pienses esta tecnología se le escapa totalmente de las manos al mil por cien es que al mil por cien y podemos seguir hablando de esto tomándonos una cerveza sin grabar la conversación porque es que esto es exponencial o sea yo lo he dicho muchas veces que a mí me sabe fatal porque a mí me encantaría que la administración tributaria abriera los ojos y se diera cuenta de que probablemente si quiere digamos librar la batalla siendo el brazo recaudador del Estado con el tema de la cripto para mí personalmente es una batalla que no va a ganar así como cualquier otra así como lo de los bancos en Suiza pues al final tú mandas requerimientos de información y hay intercambios de información y ahora más y tal y cual con es que voy más allá pienso una cosa en cuanto el protocolo que ha desarrollado Aztec que permite transacciones absolutamente anónimas se se implemente a nivel de de Ethereum ¿quién narices va a querer hacer transacciones desde digamos desde sus sus direcciones reales? nadie y entonces eso sí que va a ser absolutamente oscuro pero literalmente o sea no va a haber forma técnica de que Hacienda pueda ver quién hay detrás de una transacción es imposible es que esto va a una velocidad que yo lo que no sé es como no hay alguien en la administración que diga señores yo he escrito un post sobre esto que al final son incentivos o sea Hacienda tiene dos formas de plantearse esto con incentivos negativos o con incentivos positivos probablemente con incentivos negativos vaya a conseguir menos porque aquí estamos hablando de que el que quiera defraudar tiene como hacerlo yo no lo aconsejo porque luego las consecuencias se te pillan son mucho peores pero quien quiera puede hacerlo o sea están los mecanismos y el conocimiento pero con incentivos positivos ganaríamos todos los que los que hemos tenido cripto y luego Hacienda que sí que recaudaría porque la gente al final declararía pero no sé no te digo que podríamos seguir hablando de esto porque hay miles de ejemplos miles de situaciones que suceden también así y que y que la gente al final no es que te diga no quiero pagar ni un solo impuesto lo que te dice es es que me da miedo o sea vivo yo lo he cambiado yo he tenido un cliente que se ha ido a vivir a Tailandia porque se le fue de las manos la inversión en cripto llegó a tener tanto que dijo es que vivo es que no duermo pensando en que me van a abrir una inspección y como no sé cómo tengo que declarar esto me voy es así es así es un mundo que que quien quien está en paralelo de la legalidad porque no te lo ponen fácil y al final te ves mira Héctor Cárdenas decía que es que la gente en Venezuela no es que corra a Bitcoin sino que el gobierno y la devaluación de la moneda brutal y las cosas malas que pasan le obligan a la gente a correr a cripto están obligados y aquí en esa parte igual que a tu cliente pues esa complejidad ese miedo te obliga a hacer cosas que están fuera de tu propia esencia a veces pero bien yo no que soy cuenta demo Cristina Cris Cris un consejo para alguien que vaya a ponerse con cripto en 2019 solo uno una tablita Excel e ir apuntando todo lo que se hace pues ya sabéis si no lo tenéis aún podéis volver a coger todo todo lo que habéis hecho todos aquellos exchanges raros que os comentaron que molaban mucho y que los probasteis pues también no sé a lo mejor ya no existen pero bueno mira oye escribidles un email a los administradores a lo mejor los encontráis también en Tailandia refugiados o ya no y a lo mejor pues tienen esa información y lo vais recaudando todo lo vais acumulando todo se lo enviáis a Cris y a lo mejor se puede hacer algo y se puede salir de la situación eso o os esperáis a que aparezca una legislación más favorable o os vais a algún sitio tipo Malta que se estira que es un poco más amigable con el tema cripto pero bueno se tendría que analizar la regulación Cris agradecido como te decía seguidor tuyo desde hace tiempo y para mí es un placer a poderte haber exprimido un poquito en tema cripto pero te pediré más adelante poderte exprimir un poco más sí porque probablemente dentro de tres meses todo lo que hemos hablado hoy ya se haya quedado obsoleto o sea que tendremos que hacer una actualización vale esto es un documento histórico para los alienígenas que nos encuentren fritos a todos pues que al menos vean en qué estado estaba la tributación en España a enero de 2019 lo dicho Cris agradecido y nada y a los demás pues ya lo sabéis coger vuestra cuenta demo y si os parece interesante para comentárselo a vuestros amigos con cuenta demo compartid seguir a Cris pondré su twitter debajo del pod en youtube y en todo esto pues pondré todos los links y nada agradecido de que nos hayáis escuchados y un saludo para todos hasta luego adiós Gracias.